Buenas tardes a todos. Espero que la estén pasando muy lindo a la VidConf. La verdad, un excelente evento, no solo para hacer networking, pasear por los stands, también ver charlas. La verdad que Michael Saylor nos dio una muy buena base. Espero la estén disfrutando mucho. Y bueno, vamos a dar inicio a un panel que realmente, más allá del panel de lujo que tenemos, con obviamente personas que representan exchange, empresas de préstamos y tasas de intereses, nos encontramos con una temática que es más que interesante por obviamente el caso de uso que tienen las criptomonedas. Obviamente para lo que es remesas, vía stablecoins, lo que es pago cross-border, pago de nóminas, proveedores, un montón de soluciones institucionales que generan que hoy en día las empresas puedan tener no solo una nueva facilidad para lo que es el envío, sino también justamente para tener Bitcoin en sus estructuras corporativas. Así que sin más preámbulos, voy a pasar a presentar al panel de lujo. Por acá tenemos a Julián Colombo de Bitso, CEO de Argentina de Bitso. Miguel Schreiser de Quantia.io. Tenemos a Guido Messi allá, lo amamos, ya por solo el aprecio. El de Ripio, el Head Sales of Ripio. Y allá tenemos a Lisandro Santos, Marketing Manager de LATAM en Binks. Así que bueno, sin más, la primera pregunta le va para Juli de Bitso. ¿Qué es? Juli, considerando ver el caso de uso de Bitso, que obviamente creció un montón en lo que es remesas entre México y Estados Unidos, ¿cómo vos, y obviamente el caso de uso de remesas específicamente, cómo ves el crecimiento en LATAM y si crees que también va a ser algún día 100% cripto las remesas o va a ser una especie de híbrido? Bueno, muchísimas gracias. Creo que el caso de las remesas es un caso que es fantástico, que es uno de los mejores exponentes de casos de uso de criptomonedas para las compañías y que afectan a las personas también. Básicamente, cuando uno hace una remesa, lo que hace es que se transfieren datos. No es que hay una persona con los billetes cruzando la frontera de un lado para otro, sino que son datos que se transfieren y saldos que se van transfiriendo en contraparte. Lo que las criptomonedas hicieron posible fue que nunca haya sido tan barato y tan rápido como hoy, usando cripto, transferir estos datos. Entonces vemos cómo, por qué utilizar mecanismos tradicionales cuando a través de criptomonedas, que son por definición un activo global, se puede mover dinero de una parte del mundo a otra en segundos y a una cuestión ínfima de precios comparado con los mecanismos tradicionales. Nosotros en Viso, que nacimos en México hace casi 10 años, descubrimos que es un corredor, el de las remesas, en el que participa muchísima gente. Había muchísimas compañías, muchísimos intermediarios. Y lo que nosotros le dimos de valor a eso es que a través del uso de las criptomonedas se hace por una ínfima fracción o por una fracción de costo y mucho más rápido de lo que era antes. Eso lo vemos en nuestro país también. Digo, no solamente con las remesas que quizás nuestro país no tiene tan fuerte, aunque sí tiene su mercado, pero con las empresas que necesitan mover dinero de un lado a otro también. Entonces es mucho más fácil cada vez para las compañías poder trasladar dinero, poder pagar dividendos, poder pagar sueldos, poder girar entre dos filiales utilizando cripto. Y la verdad que creo que esto va a seguir, espero que pronto llegando al 100%, pero sí estoy confiado en que cada vez va a ser más cripto y menos con finanzas tradicionales. Seguramente, seguramente. Más en este bull rank inclusive da más todavía que llamar la atención. En ese orden también vamos a ir a la segunda pregunta, a Guido, allá de Ripio, en donde vemos que también Ripio se extendió un montón por otros mercados de Latinoamérica y más que nada con los servicios OTC, que hoy en día los servicios OTC a nivel corporativo realmente crecieron un montón. La pregunta es si el volumen de mercado, por ejemplo, de Ripio va principalmente a la institucional o también tienen mucho retail en ese aspecto y si también hay algún país que otro con mayor demanda en cuanto también a lo que es OTC, stablecoins y demás. Bueno, sí, es cierto que en el último año y medio crecimos bastante en la parte corporativa, en Ripio Select. Creo que es un poco esta evolución que comentaba también Juli, en la cual las herramientas que se pusieron a disposición del retail ahora también empiezan a ser mucho más atractivas para las empresas. Todo lo que la infraestructura de blockchain provee para el retail también lo empieza a proveer para las empresas. Todo lo que es eficiencia, todo lo que es transparencia, todo lo que es seguridad. Y las estructuras de los exchanges se han también adaptado a las necesidades de las empresas. Entonces, la verdad que hemos seguido también mucho a la comunidad en ese sentido. Digamos, Ripio creció primero con la wallet, después con el exchange y después va a la solución corporativa. Por ejemplo, en Brasil fuimos después del exchange y de la wallet, en Uruguay también, en Colombia también. Entonces, es como que el impulso del retail en esta industria hace que las empresas... Está tremenda la lluvia. Que las empresas se empiecen a adaptar. Y me parece un muy buen ejemplo el de las remesas, porque ¿qué está pasando? Las remesas quizás están muy asociadas con los individuos, pero ¿a las empresas qué les pasa? Las empresas empiezan a adoptar soluciones de tesorería a través de las stablecoins. Y el primer paso que han dado todas es pasar a hacer la transacción en stablecoins. Pero el segundo paso que estamos viendo que está empezando a pasar es que permanecen en activos digitales. Entran a tener criptomonedas como stablecoins y permanecen ahí. Y se empieza a generar un ecosistema de pagos, cobros y de manejo de tesorería en el mundo de las criptomonedas. Lo cual lo hace, digamos, esta noción de que Internet te permite estar rápido en cualquier lugar del mundo, ahora le incorporan el dinero. Y para las empresas es una revolución. Una vez que arrancan, empiezan a disfrutar muchísimo los beneficios. Bien, bien, bien. Siguiendo también con la línea esta, porque acá somos varios representantes de exchange, como el caso, obviamente, de Binx, Ripio, Bitsof, CryptoMarket. Pero en el caso de Migue, específicamente, que representa varias empresas, representa Quantia.io, que Quantia.io realiza también préstamos y también uno puede generar tasa de interés. Y hablando del tema institucional, viendo las tasas de intereses y los préstamos de Quantia, obviamente, además de entender las cripto como facilidad de remesas, vemos que hay instituciones que colocan excedentes a tasa de interés o instituciones que piden préstamos para sus economías en vez de hacerlo por vía tradicional. Sí, principalmente después de 2020 empezamos a ver un nivel de adopción ya que trascendía por ahí lo que era, al principio, por ejemplo, una empresa venía a comprar buscando exposición a cierto activo, a Bitcoin, Ethereum. Pero a partir de 2020 empezamos a ver cierta adopción para solucionar distintos problemas que tenían las empresas en el día a día, ya sea para invertir un remanente de dólares, para pagar al proveedor en el exterior, bueno, para distintos problemas. Y sí, principalmente lo que ofrecemos en Quantia es un producto de staking en donde está apuntado a empresas y a individuos high network, high profile, pero sobre todo empresas, fondos, family offices, pueden hacer staking en las distintas blockchains que tienen proof of stake. Y vimos mucho en los últimos años también demanda de crédito en stablecoins, en donde hubo momentos en donde las tasas eran mucho más competitivas para demandar crédito más barato que lo que podían conseguir por ahí con una institución financiera tradicional. Y bueno, por momentos también se ha puesto más caro el crédito en el mundo formal con la suba de tasas en los últimos años, pero con una demanda y un crecimiento constante tanto en lo que es inversión como en lo que es crédito. Hago esta diferenciación, ya que mencionaste la palabra préstamo, pero es más un crédito, ya que es deuda colateralizada con cripto en donde las empresas toman stablecoins colateralizando bitcoins o ethereum que dejan en garantía como colateral de ese loan. Y bueno, por supuesto, pagan una tasa y pueden cancelarlo en cualquier momento. Encima, hoy en tendencia alcista, qué mejor que dejar un colateral que después te va a subir. En el peor de los casos ya tenés el rescate. De hecho, es una de las cosas que menciona siempre Michael Saylor, que él dice, bueno, los bitcoins no hay que venderlos nunca porque es oro digital y porque además uno con esos bitcoins puede utilizarlos como garantía para hacerse de liquidez, pagando una pequeña tasa, solucionar lo que tenga que solucionar y luego, bueno, uno repaga, ¿no? Así que incluso es más eficiente desde un punto de vista tributario porque en muchos países, como por ejemplo Argentina o Estados Unidos, cuando uno vende sus bitcoins tiene que pagar renta financiera y de este otro modo, colateralizando esos bitcoins, tomando un crédito, no solo no paga ese impuesto, se evita pagar ese impuesto y además la tasa que uno paga por el loan es totalmente deducible de impuestos después. Entonces, en términos de impuestos es mucho más eficiente también. Bien, espectacular. Siguiendo para allá, para Eli de Binx, que vemos que también Binx realmente ha crecido un montón en estos últimos tiempos a nivel latinoamericano y la pregunta también que teníamos para hacerte es, si tenés acercamientos institucionales, si tenés muchos clientes B2B que también ratifiquen el hecho de que las empresas están cada vez más utilizando esto y cómo le está yendo Binx en ese aspecto. Bien, hoy en día Binx tiene dos clientes muy definidos. Uno es el cliente final y el otro son las empresas o los empresarios. Entre ellos tenemos casos muy tradicionales de empresas que están formando fondos de inversión con un riesgo alto por la volatilidad clara de las cripto y vienen a hablar con nosotros para justamente gestionar carteras de capitales grandes junto a nuestro exchange. Porque una de las cosas que transmitimos siempre es la transparencia, la tranquilidad y la seguridad que brindamos como empresa. Ya que hoy en día en el árbol de Merkel, por ejemplo, tenemos más del 100% del capital en reservas. Tenemos también un sistema completo de transparencia, cinco años en el mercado. Entonces, al transmitir esa tranquilidad, hace que muchas empresas nos busquen para este tipo de inversiones y así como también, por ejemplo, las empresas de la Web3 que están creando su propio token saliendo al mercado, nos buscan para hacer un listing de proyectos. Obviamente tenemos todo un departamento de riesgo, otro departamento de scam, que hacemos un análisis muy prolijo de los proyectos para eventualmente definir si lo vamos a listar o no en el exchange. Y por último, para lo que también más nos buscan, son a veces los brokers, algunos porque necesitan un proveedor de liquidez. Nosotros hoy en día somos un gran proveedor de liquidez de criptomonedas. Y en otros casos, porque también nos buscan porque tienen clientes o necesitan brindar una solución con ciertos activos digitales que el broker del día de hoy no maneja y prefieren canalizarnos con nosotros que si hay algo en lo que nos destacamos justamente es en la buena utilización de las criptomonedas. Bien, bien, gracias Eli. Siguiendo también con las preguntas, obviamente yo había hecho un estudio a nivel de stablecoins en donde habíamos visto que, para que se den una idea de lo que están creciendo también las stablecoins como remesas, que en los últimos años habían superado a PayPal y hoy en día igualaron a Visa. Respecto a lo que es, por ejemplo, Fedwire, está todavía muy lejos, en el orden del 1%, pero hace años era impensado pensar que Visa justamente les llevaba kilómetros luz con transacciones. Hoy en día las stablecoins se igualaron. Y en este orden, la consulta le va para Migue, que es, ¿podemos pensar en un futuro que las transferencias institucionales sean mayormente vía stablecoins? ¿O justamente va a ser una mezcla de ellas? ¿O cómo ves esto al respecto, considerando el crecimiento que hubo de las stablecoins en remesas? Sí, yo creo que todo tiende hacia ese lado, a nivel institucional, incluso también a nivel gubernamental. Hoy tenés empresas muy grandes como JP Morgan, como BlackRock, que ya están trabajando incluso en sus propias blockchains, en sus propios proyectos de stablecoins. Y, bueno, todo indica que va hacia ese lado, por una cuestión de eficiencia primero, de costos, y porque, bueno, las redes bancarias, los fines de semana, ¿viste? Uno, por ahí para hacer pagos a la otra punta del mundo, donde tenés varios bancos corresponsales, a veces demora dos, tres días hábiles, y ni hablar de los costos, que por ahí pagás 150 dólares una transferencia. Entonces, blockchain soluciona todos estos problemas, desde el lado del costo, la eficiencia, y creo que sí, que todo va hacia ese lado. Bien, bien. Y justamente, siguiendo con un informe que había hecho, que me parecía muy interesante para comentar en este panel, es, por ejemplo, que hay unas páginas como Glassnode o Coinmetrics.io, CC Data, páginas específicas que nos dan estadísticas, en donde había sacado todas las transacciones on-chain, las realmente validadas, de Bitcoin más Ethereum, más USDT. En donde me encontré también con la particularidad que USDT hoy se lleva el 53% de todas las transacciones, mientras que el otro 47% se divide entre Bitcoin y Ether. O sea que hoy en día, de las transferencias on-chain a nivel global, vemos que USDT se lleva la gran mayoría, y obviamente la red Tron específicamente. Y esta pregunta también, justamente va para Elisandro, si obviamente cree que este volumen institucional que va vía stablecoins, y obviamente está ampliamente superando a Bitcoin y a Ethereum, si pensás que se dé más a un volumen institucional o a un volumen retail, ¿quién es el que tiene más peso en esta cuestión? Bien, mira, creo que por cómo viene el mercado y lo que podemos entender, digamos, de esto, el volumen institucional va a crecer, ya el día de hoy es creciente, y también el volumen minorista, porque se dan un montón de factores en común que, por ejemplo, USDT está respaldado por dólares y el institucional a veces busca un poco esa tranquilidad, digamos, para poder operar. Y hay más empresas, al día de hoy está empezando a adoptar criptomonedas, entonces creo que va a ser una tendencia que la vamos a dar a explotar dentro de dos o tres años. El volumen minorista ya lo estamos viendo, aparte, por lo general, la mayoría de los que tradean para hacer operaciones suelen utilizar también a stablecoin. Y estos personajes, por así decirlo, si algo en lo que se destacan es engender propuestas de volumen y participar activamente con las empresas. Estas empresas, creo yo que el día de mañana van a migrar gran parte de sus activos, de su capital, de su diversificación, a criptomonedas, no solamente estables como Tether, sino también Bitcoin y demás. Porque cuando hoy en día evaluamos el mercado de las criptomonedas, en verdad, si bien la institución financiera está muy fuerte, todavía es muy bajo en comparación contra, por ejemplo, el mercado de las acciones. Entonces creo que tiene un recorrido muy grande aún por delante y que eso lo vamos a estar viendo dentro de los próximos años. Bien. Y un poquito también ahora siguiendo, vamos a virar un poquito el tema, porque siguiendo a Michael Saylor, obviamente, de que es una de las empresas que es un gran caso de uso respecto a mantener Bitcoin en sus estructuras financieras. Hoy nos encontramos con Tesla, MicroStrategy, Galaxy Digital, un montón de firmas que saben mantener y supieron mantener Bitcoin en sus estructuras corporativas, en sus balances contables como una forma de inversión. Y la consulta le doy para Guido de Ripio. Obviamente, ¿considerás una buena estrategia mantener Bitcoin en tus balances? Inclusive, más hoy en día, viendo la salida de los ETFs que permite un montón de acceso corporativo que antes no permitía. Me parece que Bitcoin está llegando a un nivel de madurez y de desarrollo donde, obviamente, tenés precursores, como estas compañías, como MicroStrategy, que son siempre los más disruptivos y los primeros que llegan. Pero el argumento que él siempre presenta es un argumento de un activo que se deprecia contra un activo que se aprecia. Y me parece que eso, cuando vos estás parado mirando el balance de una compañía, es bastante interesante mirarlo de esa manera. De hecho, lo charlábamos otra vez, decíamos, él en su pasivo tiene un asset que se está depreciando en términos reales. Y en su activo, al contrario, tiene un activo que él piensa, y esa es la jugada de él, que se aprecia en términos reales. Con lo cual, tu balance empieza automáticamente, en términos reales, a cada vez ser más grande. Y eso, obviamente, lo pones en una cuenta de resultados. Y creo que eso, como tesorero, como CFO, e incluso también como CEO, habla muy bien de cómo vos resguardás tu capital. Obviamente, los que son primeros en hacer esto son vanguardistas. Pero es impresionante cuando te muestra los gráficos en larga escala y te muestra cómo se derriten las monedas fiduciarias frente a los activos reales. Porque el poder de compra es changuito lleno de compra, de leche, carne y distintas cosas. Entonces, creo que es interesante, en esta época donde ya Bitcoin es un activo muy robusto, que tiene muchos años y una buena trayectoria, empezar a evaluarlo como una alternativa para los balances. Definitivamente, cuando vos también te hacen más fácil la decisión, como por ejemplo, te dan un activo regulado como un ETF, bueno, obviamente, eso es mucho más fácil que en 2015 salir a comprar Bitcoin en algún exchange que no sabés ni cómo custodiarlo ni nada. Hoy se lo ponen muchísimo más fácil a las empresas. Yo creo que va a ser algo que va a seguir haciendo cada vez más popular. Definitivamente, cuando sube el precio, también se pone como de vuelta de moda la decisión. Pero para las empresas que piensan en el largo plazo, porque las empresas piensan en el largo plazo, tienen que tener este tipo de mirada sobre su balance. En el fondo es resguardar el capital, más allá de que sean cosas cortoplacistas. Es resguardar el capital de la empresa. Así que me parece que sí, que eso va a seguir siendo un avance. Bien, continuando un poquito también las preguntas y también habiendo hecho un estudio en donde esto también va para Juli de Bitso. Punto uno, vemos que obviamente hoy, si agarramos el 100% de los stablecoins, es una doble o triple pregunta para Juli, que desarrolla un poquito también más. Pero hoy, si tomamos el 100% de los stablecoins, vemos que el 70% pertenece a USDT, el 20 y pico a USDT y el resto se lleva toda la otra ponderación. Punto uno, si ves algún fenómeno, por qué sucede eso, o es una cuestión nada más de que se hizo famosa al principio y eso sucedió. Y la otra que también me da en relación es, si vos crees que este uso también de las stablecoins para nivel institucional, puede tener un efecto en el precio de Bitcoin o Ether, justamente al alza por el caso de uso de esto. Bien. Nosotros acá no estamos leyendo los labios, les digo porque el retorno es nulo, así que si me como algo te digo ahora, pero, o sea, por favor, marcame si ves que me falta una. Pero, básicamente, como ustedes saben, o quizás muchos no, la composición de cada una de las stablecoins es diferente. Algunas están basadas o están resguardadas en dólares físicos o en bonos en T-Bills o en diferentes instrumentos financieros, mientras que otras están basadas en diferentes algoritmos. O sea, entonces, cada cliente depende del apetito de riesgo que tenga o depende la preferencia que tenga quizás por algún proyecto en particular, elige una. Nosotros que vemos en Argentina y en el resto de los países de la región, como mencionabas vos, USDT y, particularmente, los retiros y depósitos de USDT a través de Tron, y esto es algo que hemos discutido con el equipo de Bitso durante mucho tiempo, hoy están siendo como esa meca, ¿no? Son baratos, son rápidos, digamos, y vemos como eso camina muy bien. Ahora, lo que sí, y quiero ir acá como un punto antes, vemos que lo de las stablecoins, este fenómeno de tener una criptomoneda, por eso quizás yo le cambiaría el título al panel y no es las ventajas de las criptomonedas por sobre el dólar, sino haber incorporado la variable dólar al mundo de las criptomonedas, ¿no? Porque quizás lo que recién estaba mencionando, Guido, es difícil para algunas compañías que quizás no quieren tener acceso a la volatilidad del Bitcoin o les parece muy riesgoso tener en la tesorería una moneda que sube o baja, el hecho de haber incorporado la variable dólar y de poder transaccionar como si fuera, o sea, con la estabilidad que el sistema financiero conoce a través del dólar, pero con mecanismos, como mencionábamos antes, más rápidos y más baratos, eso ha hecho que muchas empresas se animen y se suben y no solo las compañías grandes, sino que hemos, digo, creo que todos nosotros tenemos clientes que son pymes súper tradicionales de nuestros países o compañías chiquitas de otros países también que parecían conservadoras y con un bajo ganas de tomar riesgo y que se van sumando al mundo cripto todo el tiempo. Y esto hace que, y acaba la relación sobre tu pregunta final en relación con el precio del Bitcoin, el Ether y de las otras cripto, hacen que una vez que uno entra en el mundo de las criptomonedas, quizás a través de algo que parece más estable como las stablecoins, luego va entendiendo que la tecnología está buenísima, que soluciona muchos problemas de la vida tanto individual como corporativa, y es más fácil quizás saltar a una criptomoneda volátil habiendo entrado por una un poco más lineal, que entrar de lleno a una inversión con un poco más de riesgo. Entonces, creo que sí, las stablecoins hacen subir el uso de las otras criptomonedas y ante más adopción, digo, creo que eso va a largo plazo también repercutiendo en el precio. Efectivamente. Bueno, les agradezco a todos también por participar y escucharnos. Si desean hacernos más consultas y hablar, estamos a disposición para hacer networking. Gracias a Lisandro de Binks, a Guido de Ripio, a Miguel de Cuantia, a Juli de Biso y quien les habla, a Guillermo Cudero de Criptomarket. Espero sigan disfrutando el evento y a Guillermo Cudero de Criptomarket. Aplausos.